Ana de Armas se encuentra en Cuba para la premiere de una película de su mejor amigo. Y también tenemos un nuevo largometaje cubano y a Laura Pausini que va a visitar la isla próximamente. Rosana Romero tiene todos los detalles. La famosa cubana Ana de Armas regresa a la isla que la vio nacer. La actriz viajó a La Habana para acompañar a su amigo Jazz Vila para el estreno de Farándula, la nueva película de Vila. De Armas y Vila son buenos amigos. Él acompañó al lanzamiento de su más reciente filme, Blade Runner 2049. Y ahora la actriz, nacida en Santa Cruz del Norte, es quien viaja para ayudar a su amigo. Pero es un poquito creyente. Un poquito. Así somos los artistas. Ay, artistas. Farándula, que según noticias ha sido todo un éxito en Cuba, se desarrolla en medio de mentiras, frustraciones y prejuicios entre sus personajes. Yo no vine aquí a que me digan qué tengo que hacer con mi vida. Y se acabó. Y hablando de filmes, la recién estrenada película cubana, Porque lloran mis amigas, está causando sensación en la isla. El largometraje, dirigido por Magda González, cuenta la historia de cuatro amigas que, luego de 20 años, se reúnen para hablar sobre lo que les ha sucedido en ese tiempo, mostrando así las complejidades de la vida de la mujer cubana en la actualidad. El filme fue presentado en el Festival de Cine de La Habana y cuenta con la participación de las actrices Edith Mazola, Jazmín Pérez, Amariles Núñez y Luisa María Jiménez. Y finalmente Laura Pausini visitará Cuba. La cantante italiana aceptó la invitación de gente de zona para viajar a la isla. El trio acaba de lanzar un nuevo sencillo, Nadie ha dicho, que ya cuenta con más de seis millones de vistas en YouTube. Será la primera vez que el artista pisa suelo cubano. Y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar. Roxana Romero, Martí Noticias.